Por donde el agua le suele hacer campesas Y desde aquí me fue poniendo el hombro Y al cual trabajo su sombrita fue La sal de té porreos y no le pega Cuando un amigo lo dejó en chancletas Y entonces solo, para siempre solo Largo el laburo y se metió en la huella Largo, te olvidaste en la policía Los alegros de tu vieja Largo, se agrandaron tus hazañas Con las copas de tierra Por ella, tan solo por ella Te dejaste una huella de amargo rey Largo el laburo y triste Jugaste y perdiste tan solo por ella Que no olvido Tambor de tambores Doblando calles Para que se las muchachas fueran Y ayer se vengan en su mamá y malruchan Y al centro siempre la llaman puentan Y se enriquece que es la noche surda Largo el laburo y se enriquece que es la noche surda Largo el laburo y se enriquece que es la noche surda Madreo, que olvidaste en los polinesios de los aneguinos de tu vieja Madreo, se agrandaron tus hazañas con los pocos de quiebra Tanto solo con ella, que cante una brilla de amar con ella Madreo, que triste, no se interesa en los pocos de quiebra Tanto solo con ella, que cante una brilla de amar con ella